La Rally 2500, motor derivado del Lance, 8 cilindros, 8000 vueltas, es la misma con la que gané el campeonato del mundo de 1956. En ese tiempo ya había muchas técnicas nuevas, motor portante si bien anterior, tanques laterales, cambio muy cerca del volante, óptima posición de manejo. Pero este coche tenía otra historia importante, era el mismo tipo de coche que en 1955, aquí en Monte Carlo, terminó en el mar con las caras. Cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta. 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 Gracias por ver el video.